Las comunidades indígenas en México han encontrado en el cine una plataforma para hacerse escuchar y mostrar su cosmovisión. El director Humberto Gómez Pérez, de origen Xochitl, destacó la importancia de que los indígenas tengan la oportunidad de mostrar sus trabajos audiovisuales, rompiendo con la visión ajena que predominaba anteriormente. Además, busca preservar y compartir sus historias. El director presentó su documental Chulbe, Senda Sagrada, en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde compite en la categoría de Mejor Documental del Premio Mezcal al Cine Mexicano. Aunque ha habido un aumento en los recursos para financiar proyectos cinematográficos indígenas, Gómez Pérez enfatizó la necesidad de un mayor apoyo para la producción y posproducción de estas películas. La edición 38 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara presenta una competencia oficial con casi 80 cortos y largometrajes en diversas categorías. La edición 38 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara presenta una La edición 38 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara presenta una